Otro caso que ha estado en el tapete es el de la constructora IndisArc y su propietario Oseo en Manuel Rivera. Se han filtrado conversaciones insólitas que se han expuesto en distintos programas y el culmen de esto es un reportaje que hace Nuria Piera en donde ella visita las instalaciones de la empresa y le dice incluso a la persona que le recibe no te pongas nervioso. Ahora, yo quiero entrar de lleno con lo que es insólito. Usted va y le da dinero a una persona para comenzar un proceso de un apartamento, quizás en plano, y por alguna razón en el tiempo. Usted ve que las cosas no están saliendo como se le había prometido y usted comienza con todo su derecho porque se trata de su dinero, se trata de un sueño que está a punto de convertirse en una pesadilla y usted comienza a llamar, a visitar o cuando la cosa se pone color de hormiga pues tiene que apuntar hacia arriba al propio dueño del proyecto como tal y lo que obtiene en respuesta son amenazas, burlas, frases como aquello de vete a la justicia para reventarte, es lo que se escucha en la nota de voz o cuando dicen y no te voy a devolver el dinero y usted es un patarratra, en fin, y yo quiero detenerme aquí. ¿Por qué? Porque esta persona, este supuesto empresario, y digo supuesto y paso a explicar por qué, está llamándole con frases peyorativas que hacen alusión a que la persona que le está requiriendo una respuesta es un individuo inferior a él en términos económicos, pero ocurre que la persona que se siente superior tiene en su poder el dinero de esa persona que él etiqueta como inferior. De acuerdo a la lógica que él mismo ha establecido, lo que él tiene que hacer es devolver ese dinero porque ese dinero no es de él, ese dinero procede de una persona chusma, de un arratrao. Entonces, como es el dinero de un arratrao y tú has dicho que es un arratrao, a ti no te luce conservar ese dinero. Según tu propia lógica, lo que tú tienes que hacer es, mira, arratrao, toma tu dinero y rueda por ahí, no me molestes más porque yo soy un empresario que está en la cústide, pero no, eso no es lo que él hace. Él agarra, insulta a todo el mundo, ah, pero se le queda con el dinero, oh, qué interesante. O sea, tienes que devolver ipso facto ese dinero para que tu propia prédica sea creíble. De lo contrario, estás cayendo en una disonancia cognitiva. Ahí lo que tenía que operar era que ese muchacho le dijera, sí, sí, yo soy un arratrao, pero parece ser que tú eres más arratrao que yo, que tienes mi dinero y no me lo quieres devolver. Porque ese es un hecho que del cual el señor Emanuel Rivera no se puede sustraer porque él mismo, de cara a lo que dice, queda implícito que él tiene un dinero cuando dice y no te voy a devolver el dinero y no me moleste. Bueno, pero perfecto, es un ser inferior según usted, que no lo moleste, pero sí, devuélvale su dinero. Y lo que tenía que decirle ese muchacho es, no hay problema, yo soy un arratrao, pero tú eres más arratrao que yo porque es mi dinero que tú tienes. Simple. Entonces, lo segundo en cuanto a lo de yo soy un empresario. Yo no imagino en verdad a Manuel Corripio, a Don Pepín, incluso a un Bichini, a un Bonetti, a un Reynieri. No imagino a ninguna de esas personas manejándose con semejante código. Yo soy un empresario, lo que tú quieras te voy a reventar. O sea, eso no es un empresario. Un empresario es una persona que tiene un ideal de lo que es la actividad comercial. Es una actividad en la cual todos ganan. En el comercio, en la compra y venta, dentro del comercio, en el capitalismo, no se da, no hay lugar para la suma cero. Aquello de que para yo quedarme con tu dinero, tengo que dejarte a ti sin absolutamente nada. Es todo lo contrario. En el comercio, y por eso hemos logrado avanzar como civilización, se da que tú ganas y yo gano. Un empresario, de hecho, tiene un código de ética que establece, por ejemplo, que es preferible perder negocios, más no clientes. Porque los negocios, si tú estás en una dinámica continua, van y vienen. Pero fidelizar a un cliente, eso no es algo que se da todos los días. Cuando tú fidelizas a un cliente, tú estás garantizando compras continuas en el tiempo. Tú estás garantizando que el dinero volverá a ti a través de esa persona. Por eso es que se dice, prefiero perder negocios, no clientes. Entonces, ese es el código de ética en el cual se resume el accionar de un empresario. No eso de que no te quede bien, tú lo que estás desofocado porque tú eres un arratrao. Y nada, yo te voy a devolver tu dinero si te das la bendita gana. Pues ahora bien, ese señor que estaba con esas ínfulas, bueno pues, le cayó atrás, y hay que decirlo, la persona más poderosa de este país. Vamos a ver quién es Emmanuel Rivera. Puede ser que nos sorprenda. Puede ser que don Emmanuel Rivera logre lo que no ha logrado ningún político en este país. Lo que no ha logrado ningún empresario hasta ahora. Que es de Tutanar a Nuria Piera. Uno nunca sabe. Debajo de, digo, yo estoy siendo sarcástico. Porque usted y yo sabemos que con esa señora nadie puede en este país. Esa es una gran realidad. Entonces, bueno, el que es tan guapo que le dé una entrevista no le apiera. Simple. Pero yo voy a analizar ya rápidamente la acción de Jenny Berenice. Señores, Jenny Berenice agarró el post de redes de Nuria haciendo alusión, en donde Nuria hace alusión al fraude o al supuesto, al corrijo, hace alusión al supuesto fraude de Indies Arc, y lo postea en sus redes y le pone un punto. Fuego a la lata pregunta ingenuamente que a qué se estará refiriendo Jenny Berenice con ese punto. Y digo ingenuamente porque está claro. Usted pone un punto cuando quiere ponerle final a una oración. Por analogía, lo que está queriendo decir Jenny Berenice es que le va a poner punto final o final a esa historia. La historia de Emanuel Rivera e Indies Arc. Y esto significa que ella, está más que claro, va a meterse de lleno en ese asunto. Tengo la información de que hay una persona cercana a Jenny Berenice afectada con ese tema. Con un asunto de un apartamento en planos, repito, una persona cercana a Jenny Berenice. Sin embargo, yo sé que Jenny Berenice no necesita eso para meterse en este caso, porque ya este caso adquirió el perfil de los casos a los que ella le fascina meterle mano, que son los casos mediatizados. Esto es donde se cae el show, señores. Recordarles que tenemos el Foco Público, nuestro nuevo canal de YouTube, así que entren a Foco Público, lo pueden buscar ahora mismo en YouTube, Foco Público y suscríbanse. Y también recordarte que en Resorte Media tenemos absolutamente todo, equipos en alquiler. Tenemos también unidades de transmisión en vivo, grabación de eventos corporativos y también la renta de espacios para hacer tus proyectos en YouTube, Facebook, redes sociales, en fin. Y también un nuevo servicio. De hecho, dos nuevos servicios. Uno, para la grabación de contenido comercial que comunique a qué se dedica a tu empresa, que los pongas a rodar en redes sociales, en todos los idiomas que tú desees. Tiempo de entrega de 48 a 72 horas y también el servicio de videoclips en 6 y 8K con montaje de imágenes grabados en circuito cerrado. 829-741-361. Resorte Media. En definitiva, todo lo que se vea y se escuche, nosotros lo hacemos para ti. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Políticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se permitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-361-Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el Colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.